Este fue hace más de 6 años uno de los rellenos sanitarios más grandes de Lima. Miles de toneladas de basura generadas por nosotros, hoy están sepultadas en medio de este lugar. Ahora, sólo queda óxido y cenizas, y ni siquiera los gallinazos encuentran qué comer. Aunque todos estemos convencidos que aquí es imposible vivir, existe un singular personaje que piensa y hace todo lo contrario. No sólo vive aquí, sino que por increíble que parezca, ha hecho en este lugar su empresa, de la que es dueño absoluto. El señor Julio Estrada me dijo, yo le digo, no hay trabajo, me dice, ¿por qué no te pones a juntar este aluminio, vidrio o eso? Y, ¿cómo es? Así me indicó, pues, y entonces agarré, comencé a juntar, pues. Así fue que me agradó y seguí, y sobre todo que trabajaba cuando me daba el placer de trabajar, cuando quería descansar, y así. Alfredo Colán tiene 60 años. Hace 10 años se dedica a este oficio, que ni él mismo sabe cómo llamarlo. Para algunos, es el buceador del desierto. Para otros, un rastreador de basura. También se le conoce como el rey de las cenizas. Y hay quienes afirman que es un simple chatarrero, pero para nosotros es algo más que eso. En elante se encontró una moneda antigua, me acuerdo cuando yo era joven, moneda de plata, de nueve décimos. Ahí la he puesto en el ácido para limpiarla, porque para venderlo, también se vende, pues, por gramos se vende la plata. Pero hay que juntar bastante, hay que juntar 100, 200 gramos. Aclaro que si uno juntara un kilo, ya está. ¿No ya te compras la casa? No, la casa no, pues. Más bien si fuera un kilo de oro, sí. El oro, sí. Sin perder nunca la sonrisa y con una sorprendente fortaleza, Alfredo empieza así su trabajo. Removiendo extensas áreas de escombros que tienen hasta medio metro de profundidad. Luego, prende fuego para después cernir todas las cenizas y separar minuciosamente lo que queda sobre la malla. Vidrios, bronce, huesos, cobre y otros metales. Hay más de mil montículos de cenizas perfectamente alineados por todo este inmenso desierto. Ubicado a unos 60 kilómetros al sureste de Lima, muy cerca al mar. ¿Te vas a ir a bañar al mar este verano? Ah, no, al mar no. Con ese limón voy a jugar. ¿Te gustan las aguas? Las aguas, sí. Las aguas, sí. Pero no en esa cantidad. Me abruzma, me marea mucho. Aquí hay que bañarse higiénicamente, sobre todo cuando voy a hacer mi comercio. Tengo que ir más o menos, ¿no? Para que me traten conforme lo ven a uno, lo tratan. Basándose en esto, Alfredo cuida mucho su apariencia cuando tiene que venir a Lima. Lo hace cada 30 días estrictamente para vender su mercadería en la parada. Aquí se comercializan diariamente millones de desperdicios, al por mayor o menor procedente de diversos lugares. ¿Dónde encontraste la parada? Bien, gracias a Dios, todo sin novedad. Y afortunadamente vendí todos mis materiales. Los ingresos de Alfredo son de 60 u 80 soles mensuales según la cantidad de material que reúna. No piensa cambiar de actividad. Seguirá en este desolado lugar donde se siente bien acompañado. A los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, de santo Dios. Cuando empecé casi a bailar en el 50, la sonora matonciera me impactó bastante por su buen ritmo que tiene. ¿Qué música escuchas en tu radio? Ah, este... Especialmente los días lunes, óperas en la noche. En Radio Rec. Es lindísimo, pues. Lástima que muy corto sea, pues más que un solo día por semana. ¿Te gusta mucho la ópera? Sí, me gusta bastante el concierto. Toda la música clásica me agrada. Siempre me agrada desde muy tierno. Yo creo que no se necesita ser culto para gustarle una música, ¿no? Que es agradable. Mi hermano decía, esa música a mí me da sueño. Y para mí no, al contrario, me despierta. No me sirve como para dormir, pero sí me relaja y me estimula. Siempre me ha gustado Mario Lanza, Caruso. Ahora, ahora los nuevos que hay, este... ¿Cómo están, este...? ¿Cómo están, este...? ¿Cómo están, este...? Este... El italiano es, este... Pavarotti. Así se pasan los días de Alfredo, sin esperar mayores cosas de la vida. Y quizás por eso la vida a veces le da sorpresas. Una vez, este... No sé, le tuve una corazonada que me he encontrado una sopija de oro. Y fue así que me encontré una sopija de oro. La limpié... Bonita, pues. Dije, bueno, ya hay para la semana, ya. Para comprar todos los días. Nunca me muero de hambre. Siempre tengo que comer. A pesar de no ganar mucho, pero nunca me falta nada que comer. ¿Te gusta la vida? Me encanta la vida. Yo quisiera que nunca se acabara. Por todo esto decíamos que no se trataba de un simple chatarrero. Por su alegría, por su amor a la vida, por su sabiduría, don Alfredo Colán, es mucho más. Presentamos en Panorama un reportaje titulado El Rey de las Cenizas. La historia de un humilde hombre admirador de Luciano Pavarotti. Esta semana estuvo en Lima el famoso tenor y ambos personajes se encontraron. Veamos esta nota humana. Alfredo se quedó grabado en la memoria de muchos peruanos cuando explicó con tanta pasión y sencillez su afición por la música clásica. Toda la música clásica me agrada. Siempre me ha agradado de muy tierno. Yo creo que no se necesita ser culto para gustarle una música, ¿no? Que es agradable. Mi hermano decía, esa música a mí me da sueño. Y para mí no, al contrario, me despierta. No me sirve como para dormir, pero sí me relaja. Y me estimula. Siempre me ha gustado Mario Lanza, Caruso. Esta semana, Luciano Pavarotti, el tenor más famoso del mundo, vio el video de este singular personaje y su sorpresa fue grande cuando el Rey de las Cenizas confesó que lo admiraba. Ahora los nuevos que hay, este... ¿Cómo están, este... Estos cantantes... Estos cantantes... Estos cantantes... Paparotti señaló que se trataba de una hermosa lección de vida y le extendió una invitación a su concierto. Y así, Alfredo Colán, el Rey de las Cenizas, fue uno de los invitados de honor en el gran concierto del pasado miércoles 11. El Rey de las Cenizas se preparó con desbordante entusiasmo para hacer realidad uno de sus sueños más acariciados, ver en persona al gran tenor Luciano Pavarotti. Abandonó por unas horas sus dominios, su casa, o la baticueva como él mismo la llama, su oficio de chatarrero para confundirse entre miles de aficionados a la lírica que llegaban al encuentro con Pavarotti. O jamás he visto tanta gente ni tantas mujeres hermosas. Oiga, qué hermosura. Empezando a la entrada, ya no había esas mujeres. Lo más hermoso que he visto, cada gesto de su hermosura que me sentía feliz. Parecía que estaba en la gloria. Alfredo Colán tomó posición de su lugar como si fuera el dueño de la función. Minutos después, la platea estaba llena y la emoción de Alfredo iba en aumento conforme se acercaba a la aparición de Pavarotti. Empezó con música que muy poco se difunde. Bueno, quizás porque no tenga yo la oportunidad, pero muy hermosa. dio a notar su gran don que Dios le ha dado en esa potensidad de su voz. Cómo cantó maravillosamente. Estuvo muy hermoso el concierto. La canción que canto ahora es dono no invidi mai. Mujer que no lo he visto. Generalmente es dedicada a una mujer, obviamente. Pasamos a una finción poética puesto será. El chile es una mujer. El Perú. Y tropa finción poética. Eso fue el único error. Pero eso sí yo dije lagarto, cual chile, lagarto. No. No, no se puede ser. No, no se puede ser. Bueno, usted sabe que en la vida siempre, siempre hay que se erra, pues. ¿Quién no erra en esta vida? Todos erramos. ¿Le perdonas el error? Ah, por supuesto, porque lo compensó con sus tres salidas, pues. Tres salidas al escenario a regalarnos otra vez su linda voz que tiene. ¡Qué bella cosa! La sorpresa mayor del Rey de las Cenizas fue cuando ingresó al camerino de Luchano Pavarotti, quien accedió a tomarse unas fotografías con él. que fue en la cosa que fue en la cosa la lluvia de eso. Me impresionó mucho su personalidad, me impresionó. Y, ¿verdad? Me puso mudo, me volvió mudo, ya no, no había, ya no sé, no atiné a nada. En cada música que escucho me imaginaré verlo. Y ver también todo el escenario completo. Sí, es una... ha sido un momento muy grande para mí. Alfredo, muchas gracias por tu lección de vida y por habernos dado la oportunidad de haberte conocido un poco más. Al contrario, el agradecido soy yo. yo sí no sé cómo pagar ese agradecimiento. Fue muy bello para mí. Va a ser algo inolvidable. Siempre estará en mi mente. ¡Suscríbete al canal!